Aquí hay mucho joven viendo esto. Pero como por ejemplo, ¿de qué edades nos están viendo? Variados, o sea, nos ven hasta morrillos. No, 30 a 35 son los que me ven a mí. A ustedes los ven como de 12 años, ¿no? De 14 a 35. De 14 a 35, echándole 40. A ver, niños de 14, denle sabroso a la chaqueta. Y háganlo sin culpa, ¿eh? O sea, tampoco avisen, me voy a chaquetear, ¿no? Conózcanse. Conózcanse, explórense, sí. Sí, tengan educación sexual porque así empezará el más tarde su vida sexual y evitarán enfermedades. Luego, por ejemplo, los de 20, no se casen. Consejo, no se casen, está de la chingada. En verdad, en serio, la confianza de asco, no se casen. Luego, a los de 30, acaben sus putas carreras ya universitarias, en serio. No todo es ser influencer, hay otras profesiones. Entiéndanlo. Ya dejen el aro, ya dejen el aro. Este libro de aquí, Aziz Ansari, el primer episodio, no te dice eso, pero te lo apunta directamente. Que te dice que todas las personas que se casaron jóvenes se arrepienten. Bueno, él tiene 35, 36 años más o menos, ¿no? Y tiene un programa que es buenísimo, véanlo, por favor, donde habla justamente de estas problemáticas. Entonces, los de 14, chaqueta. Los de 20, no se casen. Los de 30, recibanse. No todo es ser influencer. Los de 40, si siguen solteros... ¡Avisen! Y ya. Horacio, eres un rey del punchline, güey. Mis respetos. Gracias. Mira quién lo dice. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Y siempre se me va a quedar que de morro, esto que acabas de decir ahorita, siempre se me va a quedar, de morro estaba yo viendo Telejita un día, te preguntaron por una película, no sé cuál, estaba así desde Gallola, así, Inicios, Telejita dos cámaras. Ya, ya. Utilizaba las pedazas pegadas de brillantitos. Sí, pues es que era la moda y siempre ha sido de buen cuerpo. Entonces, ¿qué? Estabas hablando mierda de una película y dijiste, ¿saben qué? No vayan a verla, quédense en su casa, mastúrbense. Y yo me quedé así, me acuerdo que estaba haciendo algo en un hotel y fue como, un güey acaba de decir en la televisión que... Oye, si él agarró, oye, agarró y eso sí. Digo, bueno, Horacio, ya que insistes. Ya que insistes. Mamá, ¿tienes aceite? Mamá me acaba de mandar al baño Horacio Villalobos. Me causó mucho impacto eso, que fuiste como la primera persona que escuché en televisión decir, no hagas esto, haz esto a la chingada, güey, carajo. Sí, ¿sabes qué? Podría decir eso porque los de Televisa adorados creían que nadie veía Televisa. ¿He Que? ¿Realicita Oertos 회iden? No, no... crispy£ ¿ Iraqoira? ¿ ¡Gracias!